esta es una prueba en vídeo del sony xperia t una grabación de domingo de abril 4 de la tarde en promedio una tarde llena de sol ahí pueden ver parte de la ciudad de lima esta es la calidad de grabación del xperia t 1080 está grabando en full hd tiene también botones controles externos en el caso del botón que usa uno para volumen acá se usa para el zoom el zoom zpx se alea más o menos a un poco menos de la mitad el tiro es bien rápido se han dado cuenta es simplemente un touch y ya está también lo pueden hacer vía pinch zoom pero es más cómodo usando los botones externos en este caso los colores un poco más definidos de hecho por el tipo de lente que lleva sony aquí el manejo del contraste o de por lo menos la parte más oscura es mucho mejor que en otras y aquí se me hace el silueta porque está apuntando directamente al sol pero conforme me voy moviendo el proceso de color mejora está buena esta cámara de hecho vota colores muy bonitos la pantalla de no no sé qué tanto esté rescatando los colores pero es bien cercano a lo que puedo ver frente a mí o sea no hay una saturación son una pantalla que no satura mucho pero igual los colores están bien definidos vamos a ver qué tal se ven en la pc esto fue una muestra de grabación de la sony x feria t del celular sony x feria t que ya llegó al perú y esta es la prueba de grabación con el nokia lumia 920 este dispositivo integra un estabilizador óptico en este caso pueden notar que no tiembla mucho el dispositivo a pesar del aire que está corriendo es porque lleva este estabilizador óptico directamente se está grabando en full hd lo bueno de windows 8 es que ha levantado el estándar de hardware así que nos permite hacer esto de tener una cámara full hd con tecnología purview que es la que integra el 920 dos cosas primero que el zoom no lo podemos hacer directamente con los botones laterales y no tenemos ni siquiera me permite hacer pinch zoom así que en este caso no tengo un zoom directo con el nokia creo que es un gran problema momento de vídeo si bien es cierto no no se recomienda hacer tanto zoom en una cámara de celular sería bueno que tenga la opción en el caso de lumia no tiene zoom lo otro es que el botón físico que tiene en la parte lateral derecha no es muy cómodo y a veces no agarra la cámara uno tiene que estar en dos tres intentos haciéndolo y en este caso por lo menos tapa algunos errores la cámara con la gran calidad que tiene el estabilizador es óptico no digital como en otro tipo de celulares lo que no me gusta que contrasta muy rápido por ejemplo aquí ven en el sol no levanté mucho el celular el lente que tiene gigante así que por eso está captando todo esto colores más definidos de hecho la tecnología purview se nota muchísimo al momento de la grabación en vídeo se han dado cuenta estoy caminando y no se está notando que celular se mueve mucho tiene un estabilizador de vídeo integrado pero de manera óptica es decir en el mismo lente existe un dispositivo físico que está haciendo el tema de la estabilización aquí cambia la temperatura se han dado cuenta me bota amarillo aquí cambio aquí y se lanza el azul y hay un cortecito ojalá que se note cuando cuando subo esto a youtube bueno ha sido a grandes rasgos una pequeña prueba de lo que es capaz de hacer el nokia lumia 920 en grabación de vídeo una tarde de domingo de abril golpe de cuatro y cuarto más o menos para que se hagan una idea de la cantidad de luz y la cantidad sol sobre todo que hay sobre la ciudad de lima esta es una prueba de grabación de la cámara del blackberry 10 la receta 10 el modelo tach que ha llegado este año aquí al perú domingo 4 de la tarde domingo de otoño en una ciudad o por lo menos esta parte con algo de luz en el en la pantalla del dispositivo los colores son muy cálidos asumo que es por la misma pantalla que ya por defecto trae una intensidad de ese tipo esta es la grabación en full hd como saben los botones de blackberry a la derecha también tienen unas cuantas acciones en el caso del vídeo el botón de volumen hacia arriba me permite tomar una foto cancelando la grabación de vídeo el botón de abajo la cancela de plano con esos botones ustedes pueden tomar fotografías tranquilamente en este momento cambiado de mano no sé qué tan bien estará llegando en la calidad de de audio ahí estoy hablando más o menos a un metro de distancia estoy estirando completamente el brazo y acá estoy un poco más cerca acá estoy como unos 10 centímetros del dispositivo esta es entonces la prueba de grabación vamos a hacer un poco de pinch zoom el zoom si se puede utilizar no tiene mal zoom la calidad gráfica no se distorsiona mucho como se han dado cuenta estoy con el zoom metido pero bueno la cámara no y ahí por lo menos se puede a duras penas se puede bueno lo que sí tiene un montón de brisa tiene estabilizador de imagen prendido ya pero igual está temblando bastante lo malo del pinch zoom es que tengo que hacerlo en tres etapas no es muy largo así que ahí más o menos tienen una prueba de grabación de blackberry z10 grabación en una tarde llena de sol y aquí ya está el manejo de sombras cuando ya abrimos un poco el lente en lugares que tienen menos luz esto es lo que capta porque acá si lo va a cerrar ahí si lo cierra también está botando manchas negras aquí un poco más claro y aquí ya levanta mucho más esta fue la prueba de grabación entonces de la blackberry z10 esta es una prueba de grabación con el lg l9 dispositivo de la gama l de alta gama de la línea l de lg que ya llegó al mercado peruano de la mania movistar domingo tarde abril también tarde con sol y la cámara como pueden notar graba en full hd no tiene tanta vida como pensé de hecho no sé si es la pantalla porque la pantalla también no no es digamos de un lcd y ps tan tan intenso sino que tiene unos cuantos puntos grises pinch zoom en vídeo los botones laterales no tienen efecto aquí eeeh eeeh esta estoy poniendo un poco de aire no sé que tanto pueda afectar el el ingreso al vídeo vamos a verlo después el bueno tiembla mucho la estabilización de vídeo no es muy buena eeeh tiene un estabilizador digital a diferencia de otros modelos que hemos revisado como por ejemplo el xferia t y el blackberry bueno en el caso más del xferia t xferia t tiene botón físico blackberry no pero eeeh eeeh uno bueno tiene botón físico para prender la cámara en este caso no el el l9 no no cuenta con botón físico uno tiene que accionar directamente de la cámara lo bueno es que puedes ir tomando fotos mientras grabas vídeo es una cualidad que ice cream sandwich ha desarrollado así que casi todos los celulares que tienen esto los de gama media alta alta tienen la chance de grabar vídeo mientras perdón de tomar la chance de tomar fotos mientras grabas vídeo en este caso un dual core que igual cumple con esa función este ha sido grandes rasgos la cámara del l9 grabando en full hd y y y y y y y